A partir del 2014 los niños de 5 años podrán acceder a la educación primaria. Eso significa que el niño ingresaba con 7 años prácticamente y a los 7 años se pierde la edad en la cual un niño puede ser estimulado para mejorar su capacidad cognitiva o de aprendizaje. Sobre el requisito de educación pre básica destacó. Esa es la peor combinación porque un niño que además no cumplía la edad y no tuvo la educación preescolar llegaba casi de 7 años a primer grado, entonces el profesor decía, mira que este que tiene más años aprende más lento que este que tiene 5 años. Obviamente eso tiene una explicación fisiológica y es que esa es la edad del aprendizaje de los niños y eso lo estábamos perdiendo. En alguna medida compensa el ingreso a esta edad a aquellos niños que no tienen la posibilidad de tener la educación preescolar. Según estadísticas en 2014 aproximadamente 35 mil niños a nivel nacional que tengan 5 años y que estén próximos a cumplir los 6 serán beneficiados con la apertura a la educación primaria bajo esta nueva línea formativa. En Notifide le invitamos a fomentar la cultura de la vida. Informo en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.